¡Suscríbete! 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 antes de subir y me cescó antes de subir y me quedas solo tanto en tu amor de ti como te quedas yo en tu amor de ti como te quedas en tu amor en tu amor de ti como te quedas en tu amor en tu amor cuando te quedas un一个 y de mi llaman mi pensamiento rumbo a ti Yo soy el hombre que yo soy de creación Y yo no puedo recordar Ya no sé si tú sabes que no sé Y yo no puedo recordar Yo no puedo recordar Y yo no puedo recordar Llevo el querer de cada ventrilla, exigiendo su venida y viviendo su canción Y me siento que ya sabes que te sigo en un lugar, a un lugar y un lugar y un lugar y un lugar Y ahorita solamente yo lo sigo, y me siento que la otra vez ya que se fue Música Esa va a ver esa vida, la emoción de tu nacida, que nos vengo para el amor Llevo el querer de cada ventrilla, exigiendo su venida y viviendo su canción ¡Suscríbete al canal!